Bueno, ahora sí ya. Presidente, presidente, la gente de Cajeme también necesita preguntar. 25 para las 12. Presidente. Y allá de la Ciudad de México. ¿Qué ondas? Pues ya se acabó la nefasta mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué manera de hacer perder el tiempo de verdad a los periodistas de Cajeme? ¿Qué falta de respeto? Llega uno temprano, ni un periodista de Cajeme que viva en Cajeme, que radique en Cajeme, tuvimos la oportunidad de poderle preguntar al presidente. De verdad, con todo respeto al gremio, pero vienen aquí a andarle rezando y rogando al presidente que haga su chamba. Siempre preguntan los mismos con preguntas sembradas. Me da tristeza el circo que se hace y la pérdida de tiempo que hacen al gremio. O sea, si vieran lo difícil, lo difícil que es que te acrediten. Poder entrar. Esto ya está armadísimo. Ya se sabe quién va a preguntar qué es lo que van a preguntar al presidente. Siempre escogen a los mismos. Y dicen, todos los sonorenses, todos los sonorenses. No representan ni el 1%, señores. No pueden hablar haciendo una pregunta a todos los sonorenses. Porque yo soy de Sonora y no estoy de acuerdo con lo que preguntan. Y yo sé que si salgo ahorita y le pregunto a la gente, ¿estás de acuerdo? No. Entonces no es todo Sonora. De verdad, qué vergüenza, qué circo, qué teatro, qué pérdida de tiempo y qué falta de respeto. Es esta supuesta mañanera que de democrática no tiene nada. Ya habla de lo mismo. 20, 30 minutos dedicándola a Loret de Mola. Ahora, Jorge Ramos. Puro circo, maroma y teatro. Esta mañanera. Por más que, señor presidente, alguien de Cajeme, me pare. Alguien de Cajeme que pregunte. ¿Tienen la oportunidad de poder preguntar temas que realmente la quejan a la raza y hacen perder el tiempo así? Por favor. Y los mismos que vienen de México, los que siempre preguntan. Con todo respeto a mis compañeros, pero no me amen. No me amen. Qué pérdida de tiempo.